para esta actividad se debe completar los ciclos for de manera que se puedan generar las posibles combinaciones de rojo verde y azul para valores de 8 bits que irán del rango de 0 a 255 cada for debe contener la instrucción necesaria para generar todos estos posibles valores se debe llamar la función control rgb complementar los parámetros que se ingresarán a la vez que también se debe completar la función control rgb que se hizo en la anterior actividad o reto propuesto